El caso del robo de un bebé en un hospital de Bilbao ha puesto en vilo a la sociedad, especialmente aquellos que tienen un hijo en camino. Profesionales del sector envían un mensaje de tranquilidad a los futuros padres, ya que se trata de un hecho excepcional. Quizás desconocían que se podían ir con el recién nacido a hacerse la prueba, pero aquí no ocurre. Son noticias que inundan a los padres de inseguridad y por ello es tan importante conocer los protocolos de actuación de cada hospital. En primer lugar, en el caso del Virgen de la Rixaca, dejan claro que el bebé nunca saldrá de la habitación sin estar acompañado por un familiar. Y si tiene que ir a hacerse una ecografía o tiene que ir a alguna consulta, siempre se va la auxiliar con un familiar. Puede ir la madre si quiere y si no el padre o cualquier otro familiar que esté en la habitación. Además, hay control de acceso y también los profesionales de la unidad nos conocemos todos. Cualquier otro profesional que saliera de una habitación que no fuera de la unidad, lo reconoceríamos inmediatamente. En su ingreso al hospital, padres y acompañantes pueden consultar cualquier duda sobre este protocolo a los trabajadores del hospital, para que toda su energía pueda concentrarse en la alegría e ilusión de recibir al nuevo miembro de la familia. Sabíamos que podía pasar cualquier momento. Pero ese día precisamente, ayer por la mañana, nada más le ha dado.